Los invitamos a ingresar a Herbalife Uruguay y conocer los principales productos nutricionales que tiene la marca Herbalife que nos presenta a partir de este momento el mejor jugador del partido, destacado, le pegaron muchísimo, es nuestro jugador Herbalife. ¡Suscríbete al canal! ¿Vos estamos con Ciudad Isma, jugador del partido? ¿Ciudad todo bien? Todo bien, en la última no puedo ganar. Diga vos, ahí te vas a correr todo el domingo en la jugada. Me pico, me agarraba. No, te pico mal. Nada que hacer, ¿qué iba a hacer? Máximo esfuerzo. Te dieron el palo aparte. Estamos muertos, pero está. ¿El primer tiempo te pegaron mal del primero? No sé. ¿El segundo o el primero? Todos los partidos van a ser difíciles. En la segunda ronda va a haber mucho empate y hay que ganar para mantener la ventaja. Cuando arrancó la segunda rueda, Rampla, lo tenías entre los jugadores más difíciles. Sí, sí. Si perdíamos, quedábamos abajo. Es importante no perder, pero hay que sumar como sea. Está bien, bueno. Vamos arriba, Seba. Muchas gracias. 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 Esperamos el atardecer Y junto a Gatorade nos fuimos a Punta Carreta Ahí al entrenamiento latino universitario En sub 20 y en sub 18 Y lo compartimos contigo Vinimos al entrenamiento de latino universitario La categoría sub 20 Dirigida por el señor Pipo Muño Que nos recibe de la mejor manera acá en Punta Carretas Una linda de tarde Muy concurrida la categoría, ¿verdad? Sí, siempre Por suerte Es una base de sub 18 y sub 20 Desde que arrancaste dirigida ¿Has cambiado alguna particularidad a la hora de entrenar, digamos, de alguna manera? El tema de los horarios, la exigencia, la alimentación No, porque cuando yo fundo la blanqueada era palote Palote, claro Entonces te manejabas con horarios de colegio Entraron muy jóvenes Entraron en el 96, pero eran bostijas de liceo Porque entraron en la vida Y acá es más o menos lo mismo Lo que va cambiando es que Si bien la motivación la tenés Ese Jimeno Los años te van aplastando un poco Bueno, vamos a hacer un juego con la gente de Latino Universitario Sub 20 Acá estamos con tres referentes, ¿no? De la noche No, no me tiran ahora Jugadores que andan muy bien en el conjunto de Latino Sub 20 ¿Su nombre? Nacho Nacho Gonzalo Gonzalo Luciano Luciano Yo los desafío que vamos a tirar Tenemos unos conos acá Acá a mi derecha Que vamos a ponernos aproximadamente unos 20 metros Y bueno, el que le dé va a ganar el juego Y va a ganarse las Gators ¡Uh! ¡Uh! ¡Casi! Nacho, te tengo una fe bárbara Te vi ahí dibriando con los guachos Tenés una pista de guaster inferiores tremenda No, nada Dale, vamos arriba, Nacho ¡Uh! ¡Ah! 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 Llegamos al final de esta nueva entrega de TodoLigaTV Vamos a seguir mostrándoles definiciones Se viene lo más lindo del torneo de la Liga Y te invitamos a seguirnos todos los domingos en Océano FM Junto a Weekend Deportivo Y aquí, a través de BTV Todos los sábados, previo al fútbol uruguayo Con mucho más TodoLigaTV Que pasen muy bien, gracias La calle se ilumina Esquina por esquina Se suben y allá van Esos viven el sueño La gloria busca dueño Presentó Pepsi, Vincent, Gateway